Música Toca el turno de ir a Mónaco para una competencia bastante inusual, pero que como dicen los organizadores que son del Youth Club de Mónaco, es mirarles al futuro y tienen razón, porque este es el segundo solar Monte Carlo Cup, es el único meeting para botes provistos por energía solar en el Mediterráneo, tiene un día realmente soleado, que es bastante necesario para esto, 15 barcos diseñados y construidos especialmente para este evento y que vienen de 6 países, de Europa y Rusia, compitieron en ese fin de semana. Las regatas son diferentes, suman puntos y hay un récord, una es de endurance, una regata de 30 vueltas alrededor de un circuito de una milla náutica en mar abierto, otro un test de maniobrabilidad y hecho sobre un slalom, sobre un curso de slalom en la marina del Youth Club de Mónaco y otro que son picadas, o sea, un one and one duelos de velocidad. Todos esos sumaron puntos y también estuvo el récord mundial, que es la primera vez que se pone en marcha, así que ya hay una marca, se hizo sobre una distancia de un octavo de milla náutica y Gerard Van de Schaar, timoneando el Klaffis Private Energy Solar Team, es el hombre que tiene el primer récord mundial con 18.753 milésimas de segundo a una velocidad de 23.996 nudos, casi 24 nudos. Recordemos entonces, hay un nuevo récord a batir. Nos vamos a Valencia ahora, el décimo séptimo trofeo de Su Majestad la Reina, regata homenaje a la Armada y la Copa Almirante Marcial Sánchez, todo organizado en el Real Club Náutico de Valencia, total de 57 embarcaciones divididas en las clases conservas, RS1, RS2, Soto 40 y Open A y B, que son las flotas locales y que solamente corrieron durante el fin de semana. Cinco regatas para todo el mundo, para el resto, dos primeros días complicados, con el rol de viento de 50 o 60 grados. Y en la última jornada el viento fue más el típico de esta zona en el mes de julio, comentó César Sanz, que es el oficial de regatas. El Maverta fue el vencedor absoluto y campeón en el nuevo RC2, para la relación de Pedro Revolio, del Real Club Náutico Torrevieja. Nunca bajó de la segunda posición y se llevó el trofeo en noticia 4 a raza en Soto 40, de los castellorenses Luis Martín Cavides. Vencieron a Grinnell en 22, de Dominic Tian, de Marsella. Y el tercer lugar para el Coyama, de Ben Camerlander, del Náutico Palma. La flota Open ganó el Iberolimp Alhambra y el Caballeros. Y en la flota de la clase local, de la clase B, dijimos que el ganador fue el Caballero, seguido del Tetis y el Sarantín. Esos fueron los resultados de esta 17ª edición del trofeo de Su Majestad la Reina, donde se proclamó también el Doctor Ceniz, como campeón de España en la zona mediterránea de su clase, y el 9RC2, el Maverta, con el mismo título. Mi amor, ¿estás dormido? Eh, no, ¿qué pasa? ¿Vamos mañana al río? Sí, aunque le había dicho a Carlos para ir al driving. Y así los chicos juegan, yo tomo sol, vos podés jugar al gol. Complejo Náutico Sartú, un lugar para toda la familia. Continúa entonces en portarse el Mundial de TP52. Y ya llega el momento de las victorias, porque en una nueva jornada, el equipo de Itaulo Argentino, consolida su líder, agarró con un segundo puesto, y una consistente victoria en la regata costera. Mientras que el ganador de la primera manga del día es el Alegre. A pesar de un año 2014 con resultados inconsistentes, el proyecto deportivo liderado en el agua por Guillermo Pará y el italiano Bajo Bascoto, se convirtió en 2015 en un equipo muy sólido, sin malos resultados, logrando hace un mes en Porto Cherbo el triunfo. Y este nuevo barco diseñado por Marcelo Botín, en el astillero de Kim Marín en Valencia, les dio la confianza que necesitaban. Hoy tienen buenas posiciones, como el equipo no falla. Y van sumando experiencias, sumadas seis fechas, perdón, seis mangas. Lidera muy cómodo, con 17 puntos, seguido del Bruno Seng, del ruso Liu Vomirov, con 31-33 empatado el Alegre y el Quantum, que empieza a despegar, con mejores puestos. Y más atrás, Platum, Proveza y Fénix. Siguen sumando los días, y finalmente, la última jornada, lo muestra al barco argentino, liderando cómodamente, repitiendo en dos jornadas, los mismos puestos, 5-3 y 5-6, pero con un andar muy regular, un solo triunfo, que lo lleva a ganar el trofeo, con 36 unidades. 50 puntos para el Platum, en segundo lugar, 56 para el Proveza, más atrás, Alegre, Run Racing, Quantum, Sled, Bruno Nosek, Fénix, Paprec, Gladiator, y el Chivo Huracán, del italiano, Giuseppe Parodi. Una performance increíble. Y una vez más, esta combinación, entre el Römer, Guillermo Parada, Vasco Bascotto, la tripulación del Matador, de la Zurra, y el Yacht Club Costa Esmeralda, fueron imbatibles, en aguas de Mallorca, un lugar que le es, perfecto, a Guillermo Parada, y siete de los trece tripulantes, que formaban parte, de esta tripulación, ya ganaron, el Mundial, del 2009. ¿Qué significa para vos, que papá sea campeón mundial? Nada. ¡Gracias! 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 y ahora nos vamos al lado de garda para ver qué pasó con los resultados del melguez 32 el king of the lake y una fecha más del auditron del circuito este generado en italia para toda la banda de melguez los 20 los 24 y los 32 y para hablar un poquito lo que es el lado de garda está tomado como una de las mejores opciones para ser localidad de un campeonato de vela por las condiciones por el tiempo favorable y demás y aparte por lo que ofrece para después de la regata como las atracciones turísticas se puede ofrecer para la gente que acompaña los veleristas inclusive los periodistas después de correr pero también al ver todas esas cosas con tal apego natural decidieron hacer un lago limpio en los próximos años de embarcaciones de motor y entonces los organizadores hicieron un contrato con motores eléctricos que proveyeron a todas las embarcaciones de apoyo para la competencia y esta manera cumplimentar con ese pedido o con esa ilusión de tener un lago limpio ya hablando del campeonato nos vamos en principio a qué pasó el primer día de competencias un día de supremacía americana ya que largo y el golpe y el delta con apletón en uno de los barcos con medenblad en otro los barcos con aquí en otro de los barcos lograron las mejores posiciones y se pusieron en los tres primeros puestos en el orden que los dijimos argo devos y delta en el primer día de competencias pero esto no iba a durar mucho o por lo menos no se le van a tomar muy bien los locales ya que los italianos del robertísima con roberto tomassini con bajo mascoto en la tribulación se ocuparon un mal comienzo con un descarte de 17º puesto en la segunda redata poner las cosas en su lugar y como se emparejaron los descartes y sobre todo teniendo en cuenta que el delta el argo y el spot hicieron descartes parecidos con 17 19 y 20 se quedaron con este campeonato robertísima en primer puesto con 28 puntos 38 para el delta 42 para el argo entonces quien of the lake roberto tomassini bajo mascoto a bordo de un belgues 30 y no te vayas de la pantalla de tex sport ya volvemos con la pwa el world cup en costa brava españa volvemos a la costa brava española volvemos a cataluña y lo que iba a ser un evento con días de mucho viento se transformó en evento de día inestable con inclusive hasta lluvias y pudiendo correr una o dos regatas por día nada más sobre todo el cuarto día que había una naturalidad importante con vientos que no superaban los ocho nudos pero que llegaban hasta los tres y muy cambiantes de dirección las condiciones habituales de cataluña no se dieron esta semana y pudieron correr solamente uno o dos regatas más los de la pwa a pesar de estar esperando siete días en el evento para poder cerrarlo arnold dagan que venía punteando este campeonato le duró poco la ilusión porque después en esas competencias no tuvo buenas posiciones como si las tuvo el italiano mateo y aquino que fue subiendo y subiendo hasta llegar el último día que se pudo completar una competencia al primer lugar para finalmente llevarse el campeonato otra buena actuación de Ross Williams que en las eliminaciones sumó un octavo un sexto y un sexto lugar encaramándose en el segundo puesto el tercer lugar del podio finalmente mateo y aquino con un final de 6.7 se llevó el triunfo y 2100 puntos para el tour segundo puesto con 2067 unidades los 10 primeros puestos para esta competencia con condiciones no regulares en cataluña los winds afristas se quedaron con ganas de volar los dos y la 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 los los las